¿Nosotros cantamos este tema, o no? ¿Lo conocen? ¿Sabes que sí? A ver. Vos quisiste armar un mundo monocromático, un mundo en blanco y negro. Negaste el color de cada uno. Pero esos colores, esa esencia, siempre brillarán, tarde o temprano, siempre. Cada uno tiene su color, su esencia, su identidad, y eso no se puede apagar. Y esos colores se mezclan, se unen, se combinan, forman nuevos colores, cada vez más brillantes. No existen dos colores iguales. La humanidad es una gran, enorme e infinita paleta de colores. Hay tantos colores como personas. Dentro de un mismo color, hay millones de colores, millones de posibilidades. Los colores se definen por contrastes. Los colores armónicos son aquellos que cuando se mezclan, funcionan mejor. Y cuando ningún color está presente, lo que uno percibe inevitablemente es el negro. El negro, la oscuridad en la que estás, es la ausencia de colores. La oscuridad no deja posibilidad de matices. El negro es negro. Quiero ser libre y volar, poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo, otro mar. Daremos a andar, vamos a bailar, vamos juntos hasta el final. A ver si puede, a ver si vamos a bailar. A ver si vas a bailar, a ver si se animará. A ver si puede, a ver si van por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animará. A ver si puede, a ver si van por más. A ver si puede, a ver si va por más. Y agarrate cada línea. Cuando los colores verdaderos de cada uno se mezclan, el resultado es una cálida y potente luz blanca que algunos llaman portal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!